Y esto no es una noticia más, cómo cayó el consumo de leche en la Argentina. Los productos lácteos cayeron un 15% en los primeros 7 meses de gobierno. Está con nosotros Alejandro Sanmartino, ingeniero agrónomo, especialista en la industria láctea, y Juan Carlos Sancheta, que pertenece a la mesa de la economía popular. A ver, Alejandro, comienzo por vos. Están a la baja en cuanto a este año comparado con otros. Un registro negativo histórico, ¿no? Sí, Adrián, si nos damos vuelta y vemos los, como vos decías, se anticipaba, los primeros 7 meses del año fueron una caída, te diría, de las más históricas. Tenés que recordar dos años en 40 que tuvimos este tipo de caída, que si querés hay que destacar que además de... El consumo de lácteos depende de dos factores, básicamente. Uno, obviamente, el ingreso de la población. Si el ingreso de la población cae como cayó debido al ajuste que hubo, obviamente cae el consumo. Pero también otra variable muy importante tiene que ver con la producción de leche a nivel país. Y vos fijate que el dato de la caída de producción de los primeros 7 meses coincide con la caída del consumo. Esto es, hay menos lácteos para ofrecer debido a un problema climático y un problema económico que venían arrastrando los tambos el año pasado. Hay una correlación ahí. Hay una correlación y cuando uno quiere entender la dinámica de los lácteos en Argentina, tenés que mirar para atrás y tenés que mirar para adelante. Entonces, para atrás, como vos decís, una caída histórica debido, no a los 7 meses del año, sino también al problema de la niña. Perfecto. Si él hablaba de... Hay otros componentes. Hay otros componentes. Ahora, Juan Carlos, el precio de la leche de primera marca por las nubes. Y ustedes con la economía popular tienen un sachet más económico. Contanos, a ver. Sí, nosotros articulamos con Yatasto, que para nosotros es también primera marca. Es una leche de excelente calidad. Los lácteos Yatasto son de excelente calidad, pero que nos permite venderla a un precio... Nosotros somos un precio responsable barrial. ¿Cuánto el de primera marca y cuánto el de ustedes? 1.300, 1.400 pesos y la nuestra estamos vendiendo una a 960 y hay otra de 800 pesos. Esa es la segunda marca Yatasto, Oikos, que es la segunda marca Yatasto, a 800 pesos. Es muy importante para que esa leche llegue a los barrios. ¿Cómo hacen para llegar? Bueno, nosotros tenemos un trabajo realizado a través de la MESIP, que tenemos jornadas en distintos lugares de Provincia de Buenos Aires y Capital. y después nuestros propios almacenes populares, donde nosotros vamos con otros productos y los vendemos al precio que nosotros te decimos. Nosotros decimos que hay que democratizar la producción, distribución y venta de los alimentos de manera que llegue a todos los vecinos. Vos decías, por ejemplo, recién de la caída. Y la realidad es que nosotros estamos vendiendo más que nunca. Pero porque sale más barata. Claro, bueno, pero ¿por qué? Es eso. Digamos, nosotros cuando estuvo el gobierno de Alberto, nosotros, vos lo sabes bien, le presentamos un proyecto para generar una red de almacenes populares que no fue escuchado. Uno de los temas es ese. Si hubiera habido almacenes populares en todo el país, como nosotros planteábamos, primero que no tendríamos hoy al esperpento que tenemos como presidente, y segundo que la gente estaría comiendo dignamente como tiene que comer, y no habría hoy un millón de pibes que se van a dormir sin comer. Ustedes con la economía popular salen a competir con los grandes grupos alimenticios. Ahí hay como una puja más o menos de poder. Por eso necesitan el apoyo del Estado. Claro, vos fijate, hace un ratito estuvieron unas compañeras acá planteando el tema de los comedores. Bueno, si nosotros hubiéramos tenido el acompañamiento del Estado, todos esos comedores se hubieran transformado en unidades productivas. Que era el planteo que nosotros le hicimos a Alberto, generar 400.000 puestos de trabajo en todo el país, que hubieran generado un montón de alimentos a buen precio para llegar a todos los vecinos. Ya voy con Alejandro. Dame ejemplos, por ejemplo, ¿qué productos producen y a qué precio? El pan, 1.250 pesos de kilo, las facturas 2.200, creo que está en la docena. Hoy está arriba de 4.000. Después trabajamos con pasta donbiola, que vendemos el kilo de nioquiz, 1.890 pesos. El kilo de ravioli, 2.400 pesos. O sea, todos alimentos reales que llegan a los vecinos de los barrios a un precio que ellos no pueden pagar. Y no les saqueamos el bolsillo. Nosotros, para un chiquitito nada más, nosotros, ¿qué decimos? Que si hubiéramos tenido un acompañamiento del Estado, hoy eso hubiera sido una política nacional. Pero bueno, hubo muchísimos mediocres en el gobierno de Alberto que no permitieron que esto llegara a buen puerto. Hoy habría almacenes populares en los barrios. Alejandro, cuando viniste la última vez, hablaste de la copa de leche para que ningún chico deje de tomar leche en todo el país. Contanos ese programa o esa idea tuya. No, no es un programa mío, sino que es hacer lo que hacen otros países en el mundo. Países que tienen políticas serias, países desarrollados. A veces se habla que los programas de nutrición tienen que ver con países en vías de desarrollo. No. Los países serios, los países desarrollados, tienen políticas muy consistentes a lo largo del tiempo en procura de generar hábitos de consumo y asegurar una nutrición a toda la población. Es una universalización de la copa de leche que permite justamente, no solo... Primero, mirás para atrás y ayuda mucho a la cadena alimenticia. En este caso, las lácteos. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se producen las vacaciones, las industrias tienen que resolver el dilema de la leche que volcaban a los programas del vaso de leche. Entonces, creo que Argentina merece, más por la condición en que estamos precaria de la población, tener un programa universal en todo el país. Ahora, quiero señalar una cosa que... Una, perdón, una distribución de leche a todas las provincias, ¿no? A todas las provincias, a todas las poblaciones, a todas las escuelas. Que salga de la nación. Por supuesto. Y con las provincias, porque puede ser un programa federal donde colabora nación y provincia. Quiero señalarte un dato de lo que dice Juan Carlos. Yo conozco el emprendimiento de Juan Carlos, conozco mucho a la PYME. Es una PYME muy seria, ya atasto. Pero también hay que hablar y mensurar las dimensiones. Argentina todos los días se elabora en promedio 30 millones de litros. La iniciativa de ustedes maneja 5.000 litros, 10.000 litros. Para resolver estructuralmente los problemas de comercialización, los problemas de transacción, la llegada de alimentos a la población y sobre todo a la vulnerable, hay que tener una política de Estado consistente. Claro. Porque las iniciativas son muy buenas, pero no alcanzan. Sí, hoy para mí hay una vulnerabilización de las infancias muy grandes. Lo que pasa es que lo dice un poquito, Adrián. Un minuto, yo lo dije anteriormente. Hoy tenemos un presidente que destruye el andamiaje del Estado. Es muy lindo lo que planteamos nosotros, pero es difícil que el gobierno tome este programa de distribución nacional de leche para que ningún chico deje de consumir, ¿no? Un alimento tan importante para su desarrollo, para su crecimiento. Perdón, Juan Carlos. No, no, yo te decía que él lo dice muy clarito. Las iniciativas son buenas, pero si no hay un acompañamiento del Estado, quedan iniciativas y pelear contra molinos de viento. Y en realidad, por ejemplo, a nosotros lo que nos molesta muchísimo es que a nosotros nos convocó mi ley para trabajar y para llegar a los barrios con el programa de almacenes populares. Ahora, nosotros no podemos jamás estar en un gobierno, acompañar a un gobierno, trabajar en un gobierno que tenés una vicepresidenta que habla como habla de los montoneros o que quiere volver a reeditar la política de los dos demonios. Nosotros no tenemos nada que ver. Inaceptable. Inaceptable. No tenemos nada que hacer en un gobierno que se ríe de los derechos humanos o que reprime a los jubilados como los reprimió el miércoles. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que muchos de nuestros dirigentes y muchos de nuestros intendentes también lo hacen. En Moreno, por ejemplo, los otros días reprimieron una manifestación del MST. Bueno, entonces, si decimos que mi ley es un gobierno represor, no puede haber alguien de nuestro espacio político reprimiendo a compañeros que van a pedir alimentos también. Alejandro, las exportaciones de leche en el primer semestre del 2024, ¿ahí sí tuvieron un alza? Sí, yo primero no quiero dialogizar la discusión. Entiendo, Juan Carlos, la postura. Yo quiero llevarlo a aclarar y generar algunas consideraciones para entender mejor el negocio de la cadena láctea. Bien. La cadena láctea depende del mercado interno, 80%, uno de cada 4 o 5 litros que se elabora va afuera, pero depende de las exportaciones y del mercado interno. Las exportaciones son una gran oportunidad para la Argentina en términos de generar divisa, empleo, progreso. Bien. Con lo cual hay que sostenerlo. 2023, luego del ajuste del tipo de cambio, hubo un boom exportador. La Argentina exportó, exportó un poquito más de lo que había exportado en el 2023. Hoy se sigue sosteniendo. Nuestro mercado es Brasil firme. Alejandro, gracias. Juan Carlos, te manda saludos porque te matan. Sí, un saludo enorme a mi compañera de vida, a mi esposa, que hoy hace 39 años que nos casamos. Ahí está. Felicidades. Una última consideración, Adrián Cortita. Diez segundos. Todo lo que estamos hablando está bueno, pero el impacto mayor que hoy tiene, y esto es un tema manual de economía, es el tema inflacionario. Cuando hay baja inflación, el consumo aumenta y los márgenes de la comercialización que tanto hablamos se...